Estamos de nuevo con otro mod para el GTA IV esta vez. No para la expansión, sino para el GTA IV en sí mismo. Estamos ubicados acá, en el Burger Shot. Este mod emula una ruta muy conocida en Estados Unidos. A diferencia del mod anterior, este no aparece en el mapa. Así que, pero lo vamos a ver igual. Vamos acá, esto es todo parte del juego original. Ahí a lo lejos se ve esta obra de arte que han hecho. Así que vamos directamente a la cuestión. Acá es donde empieza esta obra de arte, esta obra maestra. Como el otro, así. Es como un desvido. En este caso no tenemos el problema de la cámara. Pero bueno, como verán. En el mapa, en el minimapa abajo. Estamos en el agua, básicamente. Así que eso no... Mucho nos le importaba. Y a mí realmente tampoco. La verdad que... Gráficamente es muy bueno. Ese pobre muchacho en la moto. Bueno, a ver. Esta gente parece que... Apaga. Ya estamos oficialmente en la ruta. Como verán. Hay gente. Hay carteles. Hay carteles. De velocidad. La verdad que yo nunca estuve... En esta ruta, pero... Y al parecer por lo que leí... Opa. Bueno. Las piedras son de verdad. Por lo que leí, los que hicieron este mod tampoco. Estuvieron. Pero lo sacaron del Google Street View. La verdad que está muy bueno. Muy bueno. Está para encender la música, pero bueno. Ya se sabe por qué no. Las sombras, todo. La verdad que... No sé qué programa usarán para hacerlo. Los carteles. Eje. Hermoso. La verdad que me quiero frenar a mirar el paisaje, pero me la voy a poner así. No sé si hasta allá se puede ir. No importa. Es muy posible que se pueda. Pero bueno. Eso, bájenlo ustedes. Este es... Igual de simple que el otro mod. Bajan. Son un par de archivos. Me parece que los voy a subir a mega. Por mi propia cuenta. Y... Así yo también tengo un backup. Y... Les paso ese link. ¿Qué es el loco? Les paso ese link y... Upa. Finito. Lo bajo. Y lo bajan... A mucho más velocidad. Qué barba. Buena. Qué sensación de... Es algo que me gusta de... Manejar. Al palo el auto. Se siente que el motor... Uy, se cayó la moto. Quedó seco ahí. Vamos a bajar un poquito. De manera... Cactus. Increíble. Ruta 66. Qué bueno. Bueno. Se los quería mostrar porque... Aquellos que están sufriendo... Ah, Duane. No me vas a sembra ahora. Aquellos que están sufriendo... Están sufriendo. ¿Qué pasa con la poli? ¿No reacciona? Bueno. Recién estuve pegándole un par de poli... Y reaccionaba. Ese no sé qué le pasa. La verdad que murió ahí en el acto. Eh... Sí, ya sé. Ahí está. Este... Ya me olvidé. Bueno, para que vayan viendo que... Ya, los que están sufriendo como yo... Tengan algo... Un bocadito, ¿no? Tendremos que esperar hasta el 14 de abril. Y los que van a hacer descarga digital... Hay que bajarse todavía después... 65 GB... Que debe... Valer... Uno... Y cada uno de los GB... No me quisiera caer por ahí. Cada uno de esos 65 GB... Van a valer... Parece otro jugo que va a ser... Tendinitis para todos. Opa... Bueno... Parece que... Agua... Bueno... Este tiene un bug... ¿Dónde viene esta gente? A ver... Me va a caer el agua, ¿no? Bueno... Bueno... De todas formas... Es... Entretenido... Uff... Ahora sí... Está entretenido y... Podría seguir a los autos eso... Pero evidentemente... No va a aparecer el resto... Que falta de ruta... A lo mejor ustedes encuentran... Entonces a lo mejor... Los voy a linkear a... A donde yo lo descargue... A lo mejor ustedes encuentran algo... No... Que arregla el error ese, ¿no? Como ven... Se puede manejar por acá... Al parecer... Al parecer... Muy buena... El piso... Muy buena... Le cuesta el... Feltzer... Esta la ruta... Vamos a volver... Y ya vamos a ir terminando el video... No sé que voy a volver para aquel lado... A ver si sigo los autos a ver qué pasa... Pero bueno... Prueblo el lado... Si les pongo el cuento... Acá hay un par de piedra... Atenti... Lo dejo ahí con la vista panorámica... Yeah baby... Suscríbanse...